Oiga, no podría usted llevarse al Tuntún a mi casa, traigo ahí baja tensión. Ok, quisiera que usted, ninja, verificara que este foco no es de magia, sino que es un foco realmente de electricidad. Mira ninja, hasta que traes algo grande en las manos. Ahora, bajamos un poquito la luz porque en este momento... ¡Vamos a bajar la luz! ¡Al Tuntún! Pásame corriente en el camionete, Tuntún. ¿Qué te ha quedado? Oiga, Tuntún de foco ahorrador. Oye, Mago, ¿y este me lo puedes poner así de changuito en la casa? ¡Changuito! Me voy a ir rápidamente. ¿A dónde, a dónde vas? Hacia la cámara. ¡Las cartas! Yo tengo dos posibles cartas. Yo tengo dos posibles respuestas aquí. ¿Ok? Oye, ¿se ocupan más posibles en TGBI? Vamos a agarrar una. Y vamos a agarrar la otra despacio, ¿ves? Y verificamos que esto queda totalmente vacío. Oye, ¿sí es cierto? Ahora. ¿Qué te guardaste en la bolsa? ¿Qué te guardaste en la bolsa? Un sobre. Esto va a pasar. Ponga su mano así. Ponga la otra arriba. La otra arriba. La otra arriba. Ok. Ahora, señor. Cuidado. ¿Usted vio la carta? No, no la vi. ¿El señor la vio? ¿El señor agarró? No, yo no vio nada. Ok, señor. ¿Qué carta usted agarró? Solamente la puse así, pero no la vi. ¿Alguien sabe qué carta fue? ¡Ay, Paquito! Más respeto para la señorita. ¡Ay, Paquito! ¿Usted sabe qué carta agarró? Ocho de tréboles. Ocho de tréboles, exactamente. Ahora, ponga su mano así. Ahora, señor Chavana, acérquese. No, me da miedo, Pago. Eso es muy interesante. ¿Me va a gustar? ¿Abra tantito? Según usted, yo tengo ahí dos cartas. Una arriba y una abajo. La carta seleccionada por él, ¿se encuentra arriba o se encuentra abajo? Pues abajo. Abajo. No. Concéntrese, Tuntún. Cubra las cartas. Pero era la que escondiste en la bolsa, yo la vi. Para mí es la de arriba. ¿Por qué la de arriba? Soltamos, Tuntún. Soltamos. Porque una está totalmente borrada. Solta esto. Y la otra se encuentra totalmente grabada. Gracias a la energía. ¡Brujo! ¡Brujo! ¿Estás viendo, Copperfield? ¿Estás aprendiendo del Mago Yan? ¿Estás aprendiendo, animal? Esto yo lo quisiera a Majosky. Nada más es del Mago Yan. Mago Yan. Y hasta los ojos pónenlo, sí, mira. Impresionante. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a la producción. Y muchas gracias a Tuntún. ¡Brujo! ¡Brujo! ¡Brujo!